El Rectángulo Verde Sí construyeron el valor y hoy Quieren sometido a la Federación Mexicana Que no estoy de acuerdo que hayan parado El torneo también, las sanciones son Muy pequeñas, muy cortas, vamos a ver Qué sucede Algo digno lo que hicieron los árbitros Ya dieron un paso importante de parar El torneo, lo adecuado es no Aceptar castigos mínimos Yo espero que no haya la famosa venganza Y por ahí algunos árbitros Estén terminando con su carrera Aunque pareciera que el decreto No solo impacte en el gremio La realidad es que es una medida Que ha removido desde las entrañas A todas las partes que complementan El fútbol mexicano Y que hoy han tenido que cambiar los planes Postergan lo impostergable Y también han salido a declarar Sabemos que es una situación Atípica, inusual Que seguramente habrá que darle La atención Hay que ser consciente, hay que ser prudente Y hay que entender que el momento Es muy relevante en nuestra liga Y que puede ser un parqueago Para que las cosas se puedan hacer De mejor manera Entiendo que los árbitros Se sienten agraviados Y sienten que su autoridad Ha sido despreciada Yo es que si fuese árbitro Sentiría lo mismo Entonces lo que hay que hacer ahora No es qué ha pasado Lo que hay que hacer es Qué va a pasar Vamos a arreglar esto Vamos a sentarnos todos Vamos a buscar una solución Acorde, justa Para todos Para los jugadores Para los entrenadores Para las aficiones Para los árbitros Y a partir de ahí Todos saldremos reforzados Si no Esto tiene mala pinta Y estos árbitros 4, 5, 6 No sé cuántos sean Pues obviamente que está mal todo Podemos reclamar Podemos insultar Sabiendo que vamos a recibir una sanción Pero tampoco No podemos tomar en nuestras manos La justicia Ni nosotros Los técnicos Jugadores Y gente de fútbol Como directivos Agredir a un árbitro Pero ellos tampoco pueden Estar a una federación Amenazando Si quieren son nuestras condiciones Si no, no Yo creo que tampoco se trata de eso Cada quien tendrá su propia percepción De lo ocurrido Y quizá en esa reflexión Han hecho pensar A quienes buscan Y han dado Avisos de unificación Pues mira Es un momento complicado Creo que a todos nos sirve de enseñanza Nosotros los futbolistas Creo que es una enseñanza También para unirnos No estoy contento Que se pare la liga Pero bueno Hay que respetar la decisión De los árbitros Y hay que Hay que hacerse respetar también Muchas gracias Pasan cosas Entre la cancha Y ahí se quedan Pero creo que sí Es admirarse La unión que tiene Conforme pasaron las horas Del segundo fin de semana De marzo del 2017 Nos dimos cuenta De que la posibilidad De no tener fútbol Era ya una realidad Y no hubo partido de fútbol Y todo indica Hasta este momento 10 de la noche Que no habrá juegos Tampoco Sábado Y domingo Que es una decisión Que no solo ataña A la gente del fútbol Y que la posición De los silbantes Ya hizo rectificar A uno de los causantes De este fallo Con un comunicado Emitido por Enrique Triverio Disculpándose por su accionar El tiempo seguirá su curso Hará su trabajo Y nos dirá Si la de los árbitros Fue una decisión correcta Pero lo que esta acción Ha levantado Durante las horas En que se ha mantenido Son una serie de opiniones Que al parecer Convergen en que Lo único que buscan Los de negro Es lo que normalmente Buscan impartir En el terreno de juego Justicia